hola amigos de youtube bueno les voy a presentar la tool de la que he estado hablando en mi fanpage se llama system date voy a dejar para descargar el binario y también pues el código fuente perdón si el gol mío código fuente para que pues bueno puedan verlo comentar modificar entonces se llama bueno así sí state y lo pueden correr para correrlo tengan en cuenta que pues es una tú y bueno les comenté la tú lo que es darnos información del sistema entonces para muchas cosas pues requieren permisos de superusuario entonces ejecutar como superusuario y acá la tienen pues si tienen algunos saben el buen código y pues obviamente por superusuario no es nada no es nada que pues acá tienen el código fuente pueden verlo analizarlo en fin bueno empecemos sistema de inversión 1.0 en beta pues ustedes me dejarán sus comentarios y miraré si los aplico o no y bueno entonces pueden elegir las opciones que tienen acá al menú si quieren que les muestre toda la información van a dar 15 y les va a imprimir toda la información pero bueno en la terminal puede ser a veces algo tedioso observar así que pues le di acá un generar archivo entonces bueno acá hacemos ls pues como ven tengo estos nuestra carpeta estos dos archivos el binario y el el script entonces bueno si le damos 16 nos va a imprimir todo pero pues al final damos enter podemos salir si damos ls acá ya podemos ver el datos.data y si le damos cat datos.data pues nos imprime toda la información aunque creo que desde acá es de la terminal pues sigue siendo tedioso entonces lo pueden abrir con editor de texto pueden darle data y les y acá pueden ir viendo el archivo en fin espero sus comentarios hasta pronto ex balbán en prensado pas 39 pas 40 pas 44 Gracias.